¿Qué piensas de las startups que crecen quemando pasta en rondas y rondas y que pierden dinero? Si tú consigues un equipo de dos o tres personas que compense el uno con el otro, pues tienes muchas más probabilidades de éxito. ¿En todo este tiempo, cuáles han sido esos momentos más complicados? Al turismo lo mató el COVID, igual que a la hostelería. Pues que pasamos de un millón de ventas a 10.000. El aprendizaje es que nunca te puedes rendir. Eso es muy importante, o sea, la clave del éxito yo creo que es el propósito. Estuve tres años trabajando en seguros de vida. No me gustaba demasiado mi trabajo. ¿Cuál es la realidad ahora? Que yo llego a casa y te voy a decir, o sea, llego a casa contento. El alemán es una persona muy seria. Si un alemán te pide un presupuesto, tú solo tienes que hacer bien tu trabajo. El inglés es más intermedio y el español. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Álex Granados y hoy estamos con Joseba Menollo, founder y CEO de Santiago Ways, una empresa que se dedica a crear y vender viajes de senderismo a nivel internacional. Bienvenido, Joseba. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación, Álex. Me gustaría destacar que soy un seguidor de vuestro podcast, lo escucho habitualmente, entonces saca muchos vernis de vuestro podcast y me gustaría aportar ahora a la comunidad también. Buenísimo, buenísimo. También nos acompaña Andrés Barreto, Head of Marketing de ProductHackers. ¿Qué tal estás, Andrés? Muy buenas. Hola, Álex. Hola, Joseba. ¿Qué tal? Oye, un placer que estés por aquí, ¿eh? Pues sí, además Andrés y yo somos amigos desde hace ya un montón de años. Nos conocimos en Barcelona Activa cuando Santiago Ways estaba incubando, y nunca mejor dicho. Totalmente. Viajando, viajando. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Joseba, ¿qué es Santiago Ways y cómo nace un poco la idea? Pues mira, Santiago Ways es el primer tour operador del mundo que está especializado, única y exclusivamente, en el camino de Santiago y hace venta directa. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo tour operamos, sino que también hacemos venta directa, a diferencia de las agencias de viaje tradicionales, que normalmente suelen ser agencias minoristas que subcontratan el paquete de un tour operador. Os podría poner el caso de Exótica, que normalmente hace este modelo de negocio, Viajes del Dr. Inglés, B Travel Brand, etc. Normalmente, el modelo de negocio es que las agencias de viaje minoristas subcontratan a un mayorista. Nosotros nos quedamos, digamos, con toda la cadena de valor, directamente paquetificamos el viaje y lo vendemos directamente a través de nuestra página web. La gran mayoría de los viajes que comercializamos son el camino de Santiago y luego tenemos un pequeño negocio en el que actuamos con un motor operador de otra marca, más especializado en viajes de senderismo por toda Europa, ¿vale? Destinos tipo el West Highland Way o la Costa de Amalfi o Madeira, etc. ¿Qué quiere decir paquetizar o tour operar? Básicamente es muy sencillo. ¿Qué hace la empresa? Paquetiza los distintos elementos que tiene un viaje y aquí pueden ser las noches de alojamiento, la manutención, incluyendo desayunos, comidas, cenas, los traslados de equipaje entre tapas, los seguros. Nosotros también ofrecemos un vehículo de asistencia en ruta, por si tienes cualquier problema te ayudamos, e incluso un teléfono de asistencia 24 horas. Todo eso se paquetiza, se monta el viaje como tal que ha paquetizado y se vende. Normalmente se vende a través de otras agencias de viaje. Nosotros, única y exclusivamente, y desde 2019, lo hacemos a través de nuestra página web o con el acuerdo que tenemos en exclusiva con otra empresa del grupo que es Orvis Voice SL. Ok. ¿Y cómo nace un poco esta idea? ¿Yendo un poco al principio? O sea, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre más bien? Pues mira, en el año 2014, que ya he oído bastante, mi padre quería organizar una ruta, un trayecto al Camino de Santiago con sus amigos. Mi padre es bastante... Le gusta el senderismo, digamos. Tiene un grupo de amigos con los que va a hacer rutas de senderismo, la sigue haciendo hoy en día, y en 2014 quería organizar un ramo del Camino de Santiago. Entonces me pidió ayuda con la logística del viaje. Y a pesar de que mi padre es ingeniero, que es gente bastante analítica y demás, organizar desde un punto de vista logístico el Camino de Santiago es muy complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un Camino de Santiago desde Sarre, que es el punto típico de inicio, son seis, siete alojamientos distintos. Cada noche te hospedas en un alojamiento distinto. Además, ellos querían buenos hoteles, casas rurales, querían que les llevaran la maleta, también querían tener el servicio de vehículo de asistencia, por si ya es gente mayor, en edad de jubilación, había gente prejubilada, algunos ya en jubilación. Entonces, quieren tener la garantía de que si alguien no puede caminar por lo que sea, se trae un tobillo, están casados, etc., se les da soporte, se les va a buscar y se les lleva hasta el siguiente alojamiento. Yo con mucho esfuerzo conseguí montarle su viaje al Camino de Santiago y me di cuenta de que era una necesidad no cubierta en el mercado. Es decir, cuántos miles de personas ya en ese momento estaban haciendo el Camino de Santiago y en aquella época, ¿cuál era la alternativa? O ibas a albergues y te tenías que pelear en cada lugar de llegada, a ver si conseguías una cama en un albergue, porque además los albergues se iban acabando la disponibilidad, etc. Tenías que dormir con 10, 15, 20 personas en la habitación. Digamos que la experiencia era un poco estresante. Nuestro concepto de Camino de Santiago es, oye, tú vas a hacer el Camino de Santiago y además vas a disfrutar. Te vas a alojar en muy buenos alojamientos. Muchos de ellos tienen piscina, incluso trabajamos con paradores. Son lugares en los que realmente vas a disfrutar, normalmente en pareja, en familia, incluyendo hijos o tíos, abuelos y demás. O incluso grupos de amigos. A veces nos llevan grupos de amigos de 10, 15, 20 personas que quieren hacer el Camino de Santiago. Ese, digamos, sería nuestro modelo de negocio. ¿Por qué hacemos venta directa? Porque al final, si nosotros cediésemos un 15, 20, 25% del precio de venta como comisión a agencias de viaje minoristas, no habría negocio porque no saldrían los márgenes. ¿Qué pasa? Que al integrar lo que es la turopeación y la venta directa, tenemos un margen adecuado para que el modelo de negocio sea sostenible. Somos rentables desde el primer año y eso nos ha permitido crecer con recursos propios. Muy poco a poco, pero hasta llegar a ser, digamos, un partner bastante relevante en el mercado. Qué bueno. Y un poco para entender también la dimensión de Santiago Waze, ¿cuáles son un poco los números en cuanto a empleados, facturación, etcétera? ¿Qué puedas contar, obviamente? Mira, Santiago Waze, como tal, tiene 10 empleados únicamente porque casi todas las funciones están subcontratadas a otras empresas, lo que es la atención al cliente, la gestión de la publicidad, etcétera. Lo único que tenemos en la empresa es el core business, que es la operación pura de lo que es el viaje. Además, hemos invertido muchísimo en desarrollar software de gestión de viajes. Hemos desarrollado un software propio que automatiza la gestión de los viajes. ¿Por qué? Porque al final, aplicando algoritmos y un poquito de inteligencia artificial, no necesitamos que haya una persona operando el viaje, sino que el propio sistema automáticamente sabe cómo gestionar un viaje. Es decir, desde el momento que nosotros confirmamos un viaje hasta que el cliente se presenta y sitúa la primera noche de alojamiento, prácticamente no hay intervención humana de nuestro equipo. Lo hace todo nuestro software, ¿vale? Es un software propio en el que invertimos un dineral y que además lo desarrollamos durante el COVID, aprovechando un poco la situación. Métricas. Estamos vendiendo unos 25 millones de euros en 2023. La idea en 2024 es acercarnos o superar en 2024. Tal como empezaba el año, seguramente lo superemos. Sí que es cierto que es importante destacar que el 80-85% de nuestros clientes son internacionales. Nuestros clientes mayoritariamente se encuentran en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en fin, en países al final anglosajones o germánicos. También es destacable que tenemos bastantes clientes en México, Colombia y Argentina. Y tenemos un 15-20% de clientes españoles. Somos una empresa altamente internacionalizada. Qué bueno. Y esto de la idea, la verdad que me interesa. O sea, ¿cómo lo usas exactamente en Santiago Ways? Pues mira, nuestro sistema consigue, cuando se confirma un viaje, en función de los requisitos que nos ha solicitado el cliente, por ejemplo, si es un cliente que nos dice, oye, yo solo quiero alojarme en casas rurales. A veces tenemos estas peticiones, ¿no? Gente que busca hacer camiones en Santiago de una forma más rural. Pues el sistema automáticamente manda las peticiones solo a alojamientos de casas rurales. Un cliente nos dice, oye, yo solo quiero hoteles céntricos. Lo mismo. Automáticamente nuestro software dispara y solo manda sus peticiones de reserva a alojamientos céntricos. Y, además, hemos creado un sistema en el que si un alojamiento no tiene disponibilidad, el sistema automáticamente se lo manda al siguiente. Es decir, no hay intervención humana, aun cuando los alojamientos en los que tenemos, digamos, preferencia, no tienen disponibilidad. Hay que tener en cuenta que tenemos acuerdo aproximadamente con 3.000, 3.500, estamos alrededor de los 3.000 y pico proveedores. Tenemos acuerdos con 3.000 y pico proveedores porque, al final, el camino de Santiago empieza en muchas partes, ¿no? Empieza también desde Portugal, desde España, desde Francia, etcétera. Entonces, a nivel logístico es un negocio muy, muy complejo. Eso es una barrera de entrada, lo que al principio dificultó mucho el crecer, el escalar, etcétera. Hoy en día es una barrera de entrada para nuevos competidores porque, al final, incluso tenemos acuerdos de exclusividad con algunos de los principales proveedores. Hay proveedores, algunos de los mejores alojamientos del camino de Santiago, solo trabajan con nosotros como tu operadora, agencia de viajes. Muy interesante conseguir esta exclusividad. No sé cómo lo haces. Entonces, ¿cómo es posible esto? Porque, bueno, es muy complicado a día de hoy conseguir este tipo de exclusividad. Pues, te voy a explicar. Al final, ha sido mucho más sencillo de lo que parece. Nuestro compromiso con los proveedores es que pagamos las facturas en 24 horas. ¿Y qué quiere un proveedor? Cobrar. Al final, es lo más importante. Además, si tú eres un cliente bueno de ese proveedor, acostumbras a pagarle en 24 horas, etcétera, al final te va a dar mejores tarifas. Y va a estar predispuesto a ese acuerdo de exclusividad. Te pongo un ejemplo. Un alojamiento con 8 o 10 habitaciones, igual nosotros le llenamos el alojamiento el 80% de las habitaciones durante todo el año. Y luego, él hace venta directa a ese 15, 20% restante, tiene la seguridad de que va a tener el alojamiento al 90 y largo por ciento de ocupación todo el año. Tiene la seguridad, además, de que nosotros le vamos a pagar las facturas, porque nuestro compromiso es que en un día laboral se pagan las facturas. Y no va a tener que estar ahí peleándose con distintas agencias, turoperadores, etcétera, que tampoco les gusta. Prefieren trabajar con una, con dos, con tres. Al final, nosotros tenemos muchos competidores. Podríamos hablar de 20, 30, 40 competidores. Pero somos los número uno precisamente por eso. Porque desde el primer momento se ha tratado muy bien al proveedor. Oye, qué interesante esto porque, bueno, no es fácil. ¿24 horas versus la competencia? ¿Cuánto suele pagar este tipo de facturas? Es que el tema puede sonar gracioso, pero para ellos no lo es mucho. Digamos a tener algún competidor que les hacía impagos. Impagos, ya. Sí, que se hacían los locos, que, bueno, que, no, tú ya te pagó en la final, en 30 días, luego iban, ¿no?, pues alargando el plazo, incluso alguno que se declaraba en concurso de acreedores. O sea, digamos que era un mundo muy piratilla y nosotros lo hemos profesionalizado muchísimo. Interesante. Y por tema de caja, ¿os es fácil? Porque entiendo que vosotros, al no tener transacción directa en la web, hay una transferencia que tarda unos días. Incluso supongo que algunas veces tenéis que adelantar dinero, ¿no? Correcto. Sí que es cierto que con el 95% de los 3.000 y pico proveedores con los que trabajamos tenemos acuerdo de pospago. ¿Qué quiere decir pospago? Que el servicio se paga después de la salida del cliente. Esto puede ser al día siguiente o al final del mes, que es lo habitual, ¿vale? Tenemos flujo de caja positivo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando confirmamos un viaje te exigimos un 20% del depósito del viaje. Al final, un viaje, nuestro viaje tipo, pues más o menos son unos 2.000 euros. El 20%, que son unos 400 euros, lo tienes que adelantar para confirmar tu viaje. Y luego te exigimos el pago del 80% restante normalmente un mes antes del inicio del viaje. Entonces, tenemos un flujo de caja positivo, que es también una de las claves que nos ha permitido crecer de forma sana. También el hecho de la flexibilidad con los proveedores, ¿no? Al saber que somos tan buenos pagadores y tan serios en el plazo, pues te permiten trabajar en pospago. Qué bueno, porque es una palanca. Claro, hay competidores que solo les permite trabajar en prepago. Claro, nosotros nos hemos esforzado muchísimo. Al final, tal vez por mi formación o mi experiencia profesional, yo sé que para un proveedor lo más importante es cobrar. Total. Aquí todos trabajamos por cobrar. Si no te pagas, pues mal. Oye, muy buenos aprendizajes esto de, bueno, oye, adelantar lo máximo posible los pagos y asegurarte esa exclusividad con los clientes. Pones ahí una barrera que, bueno, que impide que la competencia tenga esas mismas ventajas que tienes tú. El otro día me hablaba sobre el concepto Walking Holidays, que, bueno, en España no es muy habitual y que es justo, pues, algo que gracias a esa tendencia vosotros tenéis todo ese público anglosajón, germánico y demás, ¿no? ¿Qué diferencias hay con España? ¿Qué significa esta tendencia? Porque, bueno, me estuviste explicando que la idea es un poco evangelizar sobre este concepto más en España y demás. Esto está muy ligado al tema de la sostenibilidad. Al final, el turismo de masas es muy problemático. Cualquier persona que viva en una gran ciudad, como puede ser Madrid o Barcelona, sabe lo que implica el turismo de masas. El concepto de Walking Holidays, digamos, que estaría al opuesto. Al final, el concepto de Walking Holidays son viajes similares a lo que es el viaje de Camilo a Santiago, pero por rutas por todo el mundo, ¿vale? Puede ser, ya te digo, el West Highland Way, puede ser en el Algarve una semana, etcétera. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja que tiene esto a nivel social? Anclar la población a lo rural, ¿no? Al final, estás llevando actividad a zonas de, bueno, no diría solo de España, o sea, estás llevando actividad a zonas de Europa despobladas, que tienen muchísimo encanto. Entonces, el tipo de cliente, sí que es cierto que es un cliente que valora mucho más el tema de la sostenibilidad. Por suerte o por desgracia, en España este concepto está arrancando, es incipiente, está empezando. Pero en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, es un mercado, podemos hablar, en el concepto de Walking Holidays, de más de mil millones de euros de mercado. Es bastante popular. De hecho, en Walking Holidays, nosotros, más del 90% de las ventas vienen de fuera de España. Sí que es cierto que España se va activando, cada vez hay más interés, está ayudando mucho el tema de la sostenibilidad y ver la problemática del turismo de masas, pero no está desarrollado al mismo nivel. ¿Habéis notado, porque esto me parece interesante y que se relaciona bastante quizás, alguna tendencia, algún cambio a raíz del COVID con este tipo de vacaciones? Radical, sí, sí, claro, por supuesto. Desde el COVID la gente ha puesto mucho más en valor lo que es la naturaleza, el medio ambiente, la calle, te diría, incluso lo mismo que ha pasado en el sector inmobiliario. Ahora todo el mundo busca pisos con terraza. Pues ahora, en general, la gente quiere hacer viajes conceptualmente un poco distintos. Ya el concepto de, oye, me voy a Mallorca una semana, todo incluido, a un hotel, pues sí, lógicamente sigue teniendo su mercado, pero digamos que ya ha llegado seguramente al límite. Ahora está creciendo toda esta tipología de turismo, más enfocado a lo natural. Oye, ¿y cuáles crees tú que son los desafíos del negocio de Santiago Ways? ¿Qué desafíos tenéis? Pues nosotros tenemos un desafío muy importante que es, dentro de lo que es el Camino de Santiago, al final somos una empresa muy de nicho. Lo único que comercializa directamente Santiago Ways es el Camino de Santiago. Eso es una ventaja y a la vez es un inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser fieles a nuestro concepto. Al final Santiago Ways hace el Camino de Santiago. No nos vamos a desvirtuar la marca ofreciendo otro tipo de viajes y eso a la larga podría ser un limitante a la hora de crecer. ¿Cuál es el mercado de Camino de Santiago? Bueno, en base a mis proyecciones y perspectivas creo que sí que podríamos estar hablando de unas ventas de 40, 50 millones de euros en 4 o 5 años. Pero nunca va a ser un negocio millonario, digamos, como puede ser otro tipo de negocios digitales. Al final, para bien o para mal, lo nuestro es de nicho y somos conscientes de ello. ¿Cuánto volumen en general es este mercado de Camino de Santiago? O sea, entiendo que hay aquí un tema de peregrinaje a nivel global. ¿Cómo impacta todo esto a día de hoy? Bueno, entiendo que las juventudes ya no tienen esas costumbres de hacer estas cosas más espirituales que la gente más mayor. ¿Cómo impacta todo esto? ¿Cómo es el futuro en este sentido? Es muy interesante tu pregunta porque en su momento hicimos un cuestionario interno a nuestros miles de clientes y les preguntamos, oye, ¿cuál es la motivación para realizar el Camino de Santiago? Y la gran mayoría es no religiosa, es lúdica, es experiencial, o sea, es incluso espiritual, se podría decir, pero no tiene por qué ser religiosa. O sea, nosotros digamos que podríamos estar hablando de un 10-15% de clientes con una motivación puramente religiosa. La gran mayoría, oye, quiere experimentar lo que es hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque en sí es una experiencia. Es una experiencia, indistintamente de que seas creyente, agnóstico, ateo, es una experiencia que te cambia la vida. Todos los que hemos hecho el Camino de Santiago, sabes que ese esfuerzo, ese compañerismo que hay entre la gente que hace el camino, la gente que conoces, las historias, es único. Y eso al final, solo alguien que ha hecho el Camino de Santiago es consciente de ello. Ello que nos permite tener mucha recurrencia, tenemos más recurrencia de la que la gente se imagina. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros clientes acaban muy contentos. Tenemos un 4,7, 4,8 en Transpilot, Google, TripAdvisor, etc. Nos esforzamos muchísimo para que el cliente acabe contento. Llega a casa, pasan unos meses y le vuelvas a ir la espinita de, oye, pues me gustaría hacer otro tramo del Camino de Santiago. Me lo he pasado muy bien el Camino francés. ¿Por qué no vamos a hacer el Camino portugués, o el Camino de Finisterre, o el Camino del Norte? Y además, no solo hay recurrencia, hay mucha recomendación. Tú llegas a casa con tu grupo de amigos, os lo habéis pasado genial. ¿Y a quién se lo cuentas? Pues a toda la gente de la oficina, a los restos de tus amigos, a toda tu familia, etc. Allí a hoy la gran mayoría de nuestros clientes, tanto en España como en el extranjero, vienen recomendados. Entonces, eso nos ha permitido minimizar nuestra dependencia de Google, de lo que es el puro SEM, Google Ads, de también todo el tema de Facebook Ads, incluso del SEO, etc. ¿Por qué? Porque además, porque cada vez estamos trabajando mejor lo que es la base de datos de clientes. Y además lo hacemos de una forma muy prudente, ¿no? No somos la típica empresa que te manda una newsletter mensual, hablando siempre de lo mismo, etc. Nuestra filosofía es todo lo contrario. Queremos que te hagas un muy buen recuerdo nuestro. Te vamos a preguntar de vez en cuando si quieres hacer alguna otra pregunta de cambio de Santiago. Pero te vamos a cuidar muy bien como registro en la base de datos. Oye, ahora que hablabas de recurrencia, ¿cómo la trabajas? O sea, ¿cómo la incentivas? ¿Cómo haces que la gente repita, por ejemplo? O que estas recomendaciones, entiendo que si son de forma natural, bueno, no puedes influenciar de alguna forma. Pero, ¿tenéis algún plan en concreto para esto? Tenemos un plan que es de reactivación de usuarios. El típico plan de, oye, yo te tengo en mi CRM, me sé que me pediste presupuesto hace, te voy a poner un ejemplo, hace un año para hacer el Camino Santiago. Igual ese viaje se confirmó, no se confirmó. Igual te interesa o te estás planteando hacer el Camino Santiago de nuevo. O no lo hiciste y tal vez te lo estés planteando. Entonces, te preguntamos de forma muy humilde. Oye, ¿cómo estás? Andrés, ¿te gustaría hacer el Camino Santiago? ¿Quieres que te prepare un presupuesto para el año que viene? Sin ningún compromiso. Y ya está. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía es la de no molestar. No queremos, a diferencia de otras marcas en las que igual sí que puede funcionar, ese concepto. Nosotros no podemos estar mandando una newsletter mensual, incluso hay newsletters semanales de algunas empresas, para hacerte que compres más viajes. No tiene sentido. El Camino Santiago normalmente se hace como mucho una o dos veces al año. Los clientes que más viajan con nosotros, pues igual lo hacen cada dos años. Tenemos clientes que nos han confirmado ya 8 o 10 viajes. A nivel de contenidos y de CRM, o sea, por ejemplo, vale que no envías una newsletter semanal o que das bastante tiempo entre cada comunicación, pero ¿tenéis alguna estrategia de contenidos? Por un lado, te pregunto eso porque entiendo que una persona que hace el Camino de Santiago este año quizás le pueda seguir aportando valor y de alguna forma apoyar a ese Working Holidays con otro tipo de planes complementarios. Y por otro lado, ¿cómo impacta el marketing automation, que antes hablabas de CRM, en todo esto? Pues sí, o sea, es súper interesante lo que dices porque al final, como la empresa se ha autofinanciado, por suerte o por desgracia, para mí ha sido una suerte viendo lo pasado, siempre hemos tenido muy pocos recursos financieros, ¿no? Sobre todo al principio, los primeros años. Eso, ¿en qué se tradujo? Entre otras cosas, en desarrollar una estrategia de contenido muy buena. Tenemos muchísimo contenido, muy buena calidad, que además se ha ido posicionando. Tenemos muchísimo tráfico SEO. Es un tema exponencial el tema de SEO. Si lo trabajas bien, tarda su tiempo. Eso que nos permite que busques cualquier cosa que busques de información del Camino de Santiago, vamos a salir en el top 10 de Google. Normalmente, en la posición 1, 2 o 3. Busques lo que busques. Buscas hacer el Camino de Santiago en invierno, por ejemplo, entre los clientes que lo hacen en invierno. Te explicamos los pros, los contras, qué supone hacer el Camino de Santiago en invierno, cómo te debes preparar, qué tipo de calzado debes llevar, qué tipo de ropa, etcétera. Y así con cualquier cuestión relacionada con el Camino de Santiago. En cuanto al marketing automation, sí que lo trabajamos, lo que te digo, ¿no? Detectamos cuando un registro en la base de datos, lleva mucho tiempo sin dar señales. Señales es sin mostrarse activo y lo intentamos reactivar. Ya sea a través de... Normalmente lo hacemos a través de email. Incluso, depende la época, te podríamos llegar a hacer hasta una llamada. Pero normalmente la idea es que sea... Normalmente el 90% de los casos es email. ¿Para qué? Para saber si tú tienes interés. Porque como yo te voy a preparar un presupuesto sin ningún compromiso, de forma totalmente gratuita, si estás interesado en hacerte el Camino de Santiago, no te va a molestar nada que yo te lo mande. Al final te estoy ayudando, ¿no? La idea es ayudarte. Porque además, ¿qué pasa? Que una persona que intenta organizarse el Camino de Santiago por su cuenta sabe que es muy, muy, muy complejo. Entonces, al final nosotros realmente ayudamos al potencial cliente. Al final, oye, mira, yo te voy a paquetizar el viaje al Camino de Santiago, te lo voy a vender. De precio te va a salir prácticamente igual que si lo organizases por tu cuenta, porque yo tengo acuerdos muy buenos con proveedores. Y encima no te vas a tener que preocupar de nada. Y encima, si tienes cualquier problema haciendo el Camino de Santiago, pues tienes dos cosas. O un teléfono de asistencia que nos puedes llamar 24 horas. O tenemos vehículos de asistencia. Entonces, eso, claro, es una gran ventaja respecto a ir solo. Porque depende de donde estés, pues se puede dificultar lo que es darte asistencia para llevarte a un centro de salud. Por ejemplo, si has tenido un problema con el tobillo, ¿no? Que es lo más habitual haciendo senderismo. Totalmente. La verdad que súper interesante. Además, esa propuesta de valor, ¿no? Y además, equiparando un poco el precio a como si lo hiciera solo, es que al final es dar valor total, ¿no? Entonces, súper interesante. Es la idea, que sea un win-win para las dos partes. Para tanto el cliente como nosotros. Incluso también para los proveedores. Porque ya te digo, hay proveedores que prefieren trabajar con nosotros que incluso hacer venta directa. O sea, nuestro tipo de cliente es muy bueno. Les genera también mucho consumo. Los alojamientos, por ejemplo, alemanes, ¿no? Pues, os parecería un chiste, pero la gran mayoría de alemanes llegan a su alojamiento, descansa un rato y se van a tomar unas cuantas cervezas. Normalmente, las recepciones de los hoteles, aunque sean muy pequeñitas, suelen ofrecer cerveza, por ejemplo. Claro, eso a ellos les aumenta mucho el ingreso medio por distancia. Claro, al final digamos que casi os usan como si fuera una fuente de adquisición, por así decirlo. Aparte del negocio que tienen con vosotros. Y aparte hacen upselling, ¿no? Por su lado. Correcto. Súper interesante eso. A mí me gustaría, Joseba, ir un poco casi de vuelta a esos comienzos, ¿no? En cuanto a palacas de crecimiento. ¿Y cómo fueron, o sea, qué usasteis para empezar a vender estos caminos de Santiago? Imagino que sería sobre todo el foco al principio, ¿no? Al comienzo del todo. ¿Cuáles fueron esas palancas de crecimiento? ¿Cómo fueron esos primeros clientes, ¿no? Esos casi primeros 100 clientes, ¿no? Pues, mira, los inicios fueron muy duros porque se juntaban varias cosas, ¿no? La poca capacidad financiera, por un tema de personalidad o lo que fuera, yo no me planteé hacer rondas de inversión porque quería tener muy claro, o sea, tenía muy claro el objetivo a medio y largo plazo. Y tener inversores lo puede influenciar, ¿no? En los objetivos. Entonces, fueron muy complicadas porque, uno, se juntaba, falta de experiencia en ventas. Yo he estudiado dirección de empresas, va a estar en finanzas, he trabajado en banca, he trabajado en seguros de vida, etcétera. En tema tecnológico también, ligado a la banca. No tenía experiencia vendiendo. Sí que es cierto que tuve una experiencia profesional muy buena de un año y medio largo en Accenture, en el que me promocionaron a Associate Manager. Entonces, yo ya tenía, digamos, cierta responsabilidad en cuanto al incremento del negocio con el cliente. Y eso me ayudó mucho a desarrollar un poco la habilidad de ventas. Al final, tú vendes ayudando, no vendes vendiendo. Es un concepto muy interesante. También por personalidad. Yo era una persona muy introvertida y eso me ayudó a salir de la cueva. Al final, no queda otra que si quieres tener un buen desempeño en el trabajo, pues tienes que desarrollar la habilidad. Y eso dio sus frutos porque empezamos a captar presupuestos. Las primeras ventas las hacía yo para aprender. Y me acuerdo que igual, te pongo un ejemplo, las 10 primeras llamadas, entre comillas, me daban pánico. Las 10 siguientes, pues, bueno, iba mejorando la cosa. Hasta la llamada número 100, que era como, o sea, se vendía solo el producto. ¿Por qué se vendía solo? Porque realmente estabas ayudando a la persona que estaba detrás. No, 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 no estabas vendiendo. Y eso lo cambia todo en una empresa. Esas fueron los inicios. Los inicios fueron tan duros por eso. Luego, sí que es cierto que en aquella época, la competencia era mucho más, bueno, era viable pujar en Google Ads, podías tener rentabilidad en la primera venta, el tema de SEO era mucho más fácil posicionar, contenido. Digamos que los negocios digitales, digamos, podían crecer más fácilmente, ¿no? Hoy en día, vosotros lo sabéis perfectamente, los costes de Google Ads crecen exponencialmente, los costes de captación, los costes de captación del remarketing también. Cualquier negocio digital, cada vez el mercado es más competitivo. Es estar en el momento adecuado al final. Hay proyectos muy interesantes que pueden tener sentido, igual en 2024, pero igual en 2018, por poner un ejemplo, pues, no traccionaba. Es un poquito de suerte, te diría. Pero la suerte también hay que buscarla. Te pongo un ejemplo. Yo desde los 20 años he lanzado, bueno, multitud de páginas web que monetizaba con Google Adsense como hobby, lo hacía parte de mi trabajo, pues, para sacarme dinero mientras estaba en la universidad. Ese hobby, cuando empecé a trabajar con 22, 23, 24 años, yo recuerdo tener, pues, cobrar mi nómina de 2.200 euros netos aproximadamente que cobraba y dependiendo el mes, pues, cobraba entre 6 y 9.000 de mis páginas web monetizadas con Google Adsense. Que eso es lo que me permitió hacer un colchón financiero para cuando decidí emprender, hacerlo con todas las garantías de tranquilidad, ¿no? Yo no tenía ningún, o sea, digamos que estaba desahogado financieramente. Y fue gracias a todo el conocimiento que adquirí los años previos, montando páginas en WordPress, posicionándolas. En aquella época era muy fácil posicionar, había que hacer un poco de spam link building. O sea, no es como hoy en día. Me acuerdo, por ejemplo, que el contenido se subcontrataba a redactores que solían estar en Latinoamérica, en Colombia, Venezuela, te cobraban, creo que era un euro por 100 palabras. Yo me acuerdo de esa época, ¿eh? Sí. Entonces, era una época en la que se podía hacer mucho dinero muy fácil en Internet. Sobre todo, claro, para un chaval de 22, 23, 24 años, tú imagínate lo que es. Oye, mira, tu salario, 2.200. Y aparte, tu ingreso de Google, 8.000 euros. Así mes a mes. Entonces, por suerte, siempre he sido una persona bastante austera, entonces no despefarré el dinero, lo fui acumulando. Y tanto el conocimiento que adquirí montando esas páginas web como ese colchón financiero fue lo que luego me permitió lanzarse a Santiago Wix con todas las garantías. Al final es un poco esa famosa frase, ¿no? De unir los puntos, que todo lo que vas haciendo en tu vida, al final como que va cobrando sentido, ¿no? Vas uniendo habilidades que vas aprendiendo, etc. Entonces, totalmente, al final, todo suma, ¿no? Respecto a esto de las palancas de crecimiento, ¿cómo? Antes has comentado el tema de referidos, ¿no? Que era ahí algo importante a día de hoy, que ya quizás no usabais tanto o habéis pasado de SEM un poco más a SEO, ¿no? Por así decirlo. Un poco, yo se lo comparo casi al final, ¿no? Como alquilar versus comprar, ¿no? En real estate. ¿Hay alguna palanca más o cuál es la más importante? Entiendo que referidos quizás o… Mira, la más importante no es ni SEO ni SEM. La más importante es que el cliente vuelva feliz a casa. Porque eso genera recurrencia y recomendación. Es la clave del éxito. Es decir, si tú quieres llegar lejos, tenga a tus clientes contentos. Que ellos ya se van a ocupar ellos de hacer publicidad por ti. Y además va a ser una publicidad, pues, la mejor publicidad que puedes tener. Porque imagínate, Alex, llegar a casa y decirle a tu familia, oye, he hecho el camino de Santiago con Santiago Buis y es que la experiencia es de 10. Es que el año que viene vamos a retenir. Tu familia, si lo quiere hacer, va a decir, joder, no tenemos que hacer con Santiago Buis. Además, eso aporta mucho valor a la empresa. Porque cualquier negocio digital no sabe que depender demasiado del exceso de Google es problemático. Ya sea Google Ads o SEO. SEO cambios de algoritmo cada dos por tres. Lanza una actualización y hay empresas bastante grandes en España que se han hundido por cambios de algoritmo en el posicionamiento. Y el problema de Google Ads es que los costes se van a seguir incrementando exponencialmente. Porque además Google, que es muy inteligente, está basando toda esa estrategia de crecimiento en que las pujas se automaticen. Entonces, claro, se supone que la inteligencia artificial es mejor que tener a un account manager gestionando la cuenta de Google Ads. Pero ¿cuál es la realidad? Que si todo el mercado empieza a pujar en modo automático, yo creo que el coste de conversión, no solo en nuestro negocio, sino en cualquier negocio digital, va a crecer exponencialmente. Oye, me ha gustado mucho la frase que has dicho, que quieres que la gente vuelva feliz a casa. Y me viene a la cabeza, un día estuve leyendo un libro que hablaba sobre el propósito de Walt Disney cuando creó su empresa y decía justo algo similar como el propósito de él no estaba en el negocio de los parques, sino que estaba en el negocio de la alegría. Y que el objetivo era que la gente saliera igual de alegre después de estar seis o ocho horas dentro del parque, igual de alegre de cómo entró. Así que, y luego también hablaba sobre valores, que creo que es algo que tú también tienes ahí mucho, y hablaba del valor de la seguridad, ante todo la seguridad. Él decía que, oye, haya una fila de mil personas queriendo pagar un ticket súper alto y la facturación aumente, da igual que si alguien se ha hecho daño, paramos todo por la seguridad de una persona. Y al final te das cuenta que son al final el propósito, los valores, esa principal palanca que a largo plazo hace que una empresa, y que además con una caja saneada desde el principio sin financiación externa, consiga llegar de cero a 25 millones en pocos años en realidad. Así que enhorabuena, Joseba. Muchas gracias, Andrés. Eso es muy importante. O sea, la clave del éxito al final yo creo que es el propósito, ¿no? Igual por mi experiencia profesional previa, yo también estuve tres años trabajando en seguros de vida, y la verdad es que no me gustaba demasiado mi trabajo, porque gran parte de mi trabajo consistía en excluir riesgos. ¿Qué quiere decir excluir riesgos? Yo me dedicaba a hacer la documentación contractual de los seguros, y básicamente nuestro trabajo consistía en analizar las estadísticas de mortalidad y excluir los riesgos para que prácticamente ningún cliente estuviera cubierto. Yo cuando llegué a casa no me sentía muy realizado, esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad ahora? Que yo llego a casa y te voy a decir, o sea, llego a casa contento, pero no son los que llegan a casa contentos. Es que a la oficina muchas veces nos llegan regalos de los clientes. Nos mandan una caja de bombones, nos mandan una carta de agradecimiento, nos mandan una botella de vino. Y la satisfacción que genera eso al equipo y a mí como gerente no tiene precio. Al final, la facturación, los millones, etc., es casi hasta secundario. Y al final es encontrar un propósito de vida, que es ayudar a la gente a cerrar ya su sueño. El sueño de mucha gente es hacer el camino de Santiago, ya os lo digo, por un tema religioso, espiritual o como experiencia vital. Totalmente, la verdad. Hay otra cosa que te quería preguntar sobre esto, ya un poco el tema de palancas de crecimiento y demás. Vuestro negocio, digamos que se enfoca también en gente que está fuera de España, ¿no? Aparte, o sea, me refiero, hay un público ahí español, más local, por así decirlo, y luego hay gente pues fuera de España. La verdad que no sé muy bien proporciones, no sé si el foco máximo está en gente fuera de España. Sí, 80%, más del 80%. Vale, y al comienzo, ¿atacáis directamente a esta gente que está fuera de España? ¿Cómo lo hacéis o es más progresivo? ¿Y en qué momento vais a por esta internacionalización? La internacionalización ha sido muy progresiva, ¿vale? Yo creo que es el típico error que cometemos todos los emprendedores que estamos en España, que al final, lógicamente, cuando tú lanzas un proyecto en España, lo fácil es ir a por el mercado español, ¿no? No siempre es lo más inteligente, pero es lo fácil, lo tenemos a mano, todo el mundo habla español, pues lo lanzas en español. Claro, el español, el mercado es más limitado, ¿por qué? Porque en este caso hay más competencia, hay menos poder adquisitivo, es más fácil para un español organizárselo por su cuenta a pesar de la complejidad, digamos que también la antelación en la contratación es mucho más corta, entonces eso a nivel logístico es complicado para nosotros. Entonces, nosotros primero fuimos a por el mercado español. Cuando conseguimos una buena cuota de mercado y ya nos sentíamos seguros, fuimos a por el mercado anglosajón. Es lo típico, o sea, al final internacional en inglés es muy barato y muy fácil, ¿por qué? Porque al menos en mi caso tenía muy buen nivel de inglés, pero todo el mundo, en general, todo el mundo en los negocios digitales tiene buen nivel de inglés, ¿no? Entonces es lo fácil. Una vez fuimos a por el mercado anglosajón, nos dimos cuenta de una cosa, que había cuatro mercados muy interesantes, que era el germánico, incluyendo Austria, Alemania y parte de Suiza, el italiano, el francés y el portugués. Entonces, que estábamos vendiendo en inglés, pero muy poco, ¿por qué? Porque al final un alemán quiere que le hables alemán. Un portugués, pues no, un portugués, portugués sobre todo el mercado es brasileño, ¿vale? De Brasil, pues si le hablas portugués, mejor. Lanzamos estos cuatro idiomas, nos costó mucho traccionar, muchísimo, y al final el único que realmente tenía potencial, que se parece más al anglosajón y demás, es el germánico, el alemán. ¿Por qué? Porque tiene un nivel adquisitivo muy alto, es la nacionalidad que más hace el camino de Santiago, les encanta este concepto de walking holiday, lo entienden muy bien, la venta es muy fácil. El alemán es una persona muy seria. Si un alemán te pide un presupuesto, tú solo tienes que hacer bien tu trabajo, es asesorarle. Pero no te va a hacer perder el tiempo. El inglés, el mercado de los ajones, es más intermedio y el español, pues, todavía más intermedio, por decirlo educadamente. ¿Qué pasó con el francés, con el portugués y con el italiano? Que nos dimos cuenta que al segmento de mercado conseguíamos traer ventas en esos mercados, era la gente de más nivel adquisitivo, que era la gente que ya confirmábamos en inglés. Entonces, como a nivel operativo es muy complejo, ¿no? Operar en seis idiomas, pues decidimos, oye, mira, pues vamos a operar en tres. Español, inglés y alemán, con esto abarcamos el 90% de la humanidad. De hecho, vendemos en todos los países del mundo. Tenemos clientes de China, de Rusia, de Emiratos Árabes Unidos, de cualquier país, de países de Senegal. Vendemos a nivel global. Entonces, tiene mucho mérito que solo lo hacemos con estos tres idiomas como base. Oye, profundizando un poco más sobre esto, que me parece brutal todo lo que nos estás contando, definiendo cada país, cada cliente por su cultura y demás. Vamos a ir un poco más adentro y es quién es ese cliente, ¿no? ¿Quién es el que compra en Santiago Waze y hace el camino de Santiago? O sea, vamos a, ¿cómo es esa persona? ¿Qué características tienes? ¿Qué edad tiene? Etcétera. Porque en cada país, a lo mejor es diferente o es el mismo. Bueno, venga, te dejo que nos cuentes. Pues es más similar de lo que podría parecer. Normalmente piden presupuesto a las mujeres, por ejemplo. Culturalmente, en las familias, normalmente las vacaciones las organiza la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese aspecto tienen más iniciativa, por lo que sea. Entonces, ellas nos piden el presupuesto. Podríamos estar hablando de un 60% de presupuestos de mujeres versus un 40% de hombres. Y ellas normalmente son las que confirman el viaje. Al final, ¿a quién nos contrata a nosotros? Eso no quiere decir que luego vaya con su marido, con su marido y sus hijos, con sus padres. Es muy interesante porque, además, es que esto pasa en todos los países. O sea, pasa en Estados Unidos, pasa en España y pasa en Colombia y en México. Entonces, nuestro cliente es una persona de entre 40 y 60 años, nuestro cliente tipo, que su motivación es hacer el Camino de Santiago. Ya te digo, luego se podría desglosar en tema religioso, tema espiritual, tema más de experiencia, tema lúdico. Incluso tenemos gente que nos pregunta, oye, pero si voy a hacer el Camino de Santiago, voy a poder ligar y encontrar una novia. Es decir, hay mil casualísticas, luego, de cuál es la motivación personal de hacer el Camino de Santiago. Pero cada uno tiene la suya. Y sí que es cierto que quien nos pide el presupuesto, tiene muy claro que quiere hacer el Camino de Santiago. Para daros un dato aproximado, recibimos unos 600 presupuestos al día. Que es una pasada. Oye, tremendo. Tremendo, 600 presupuestos al día. ¿Qué conversión tenéis ahí? Ya que das un dato. Sí que depende mucho del mercado, por lo que os he dicho de alemanes, estadounidenses, etc. Las tasas de cierre son muy diferentes. Pero podríamos estar hablando en Alemania, dependiendo del mes, entre el 12 y el 15%. En el mercado anglosajón podríamos estar hablando entre el 8 y el 12, dependiendo del mes. Y el mercado español, igual, entre el 6 y el 8. Y luego también desglosaría el mercado en Latinoamérica, que estará alrededor del 4 o 5. ¿Cuál es el hándicap con Latinoamérica y por qué la tasa de cierre es tan baja? Es un tema de nivel adquisitivo, tipo de cambio, moneda. Ahora, por ejemplo, tenemos bastante mercado en Argentina, pero para que los argentinos nos puedan pagar es un drama. ¿Por qué? Porque tienen un impuesto a los pagos con tarjeta. Entonces, el impuesto, además, no sé si lo han cambiado con el nuevo presidente, pero hasta hace poco eran 50%. Entonces, un impuesto de un 50% por pagar con tarjeta, pues claro, el viaje te sale carísimo, aparte el billete de avión, etc. Nosotros sí que les facilitamos el pago. Muchos nos pagan en Latinoamérica a través de Miami. Es la forma que tienen, sobre todo argentinos, venezolanos. Ellos suelen tener familia en Miami y su familia les suele pagar por ellos. Luego, ellos no sé luego a nivel personal cómo se organizarán para saldar las deudas. Oye, qué bueno. Joseba, antes comentabas sobre el perfil de estas personas. Todo el tema de contenido UGC Content, no sé si has escuchado esta tendencia en marketing, contenido generado por los clientes. Lo he dicho en castellano, ¿vale? Para no liarme aquí con terminología anglosajona. ¿Qué tal en esta parte vosotros? Influencer marketing, contenido generado por propios clientes. Yo, por ejemplo, en Instagram soy muy fan de seguir gente que hace mucho senderismo, que sigue rutas. Y me gusta descubrir, siguiendo gente, pues a dónde va y tal. Por aquí vosotros habéis hecho cosas. ¿Qué experiencia tienes aquí? Sí, mira, nosotros una cosa que funciona muy bien es que nosotros a los clientes que empiezan el viaje les invitamos a compartirnos las fotos o vídeos durante su viaje y les pedimos autorización para publicarlo. La gran mayoría lo aceptan y además es que les emociona, ¿no? El poder compartir su vivencia con todo, digamos, con todos nuestros seguidores de la red social que al final Santiago UGC es prácticamente una comunidad. Entonces, eso sí que es cierto que además es el tipo de contenido que mejor funciona, ¿no? Gente haciendo el camino. ¿Por qué? Porque te ves reflejado. Tú también quieres hacerlo. También hemos trabajado mucho el tema de vídeos. Vídeos entrevistando a clientes reales durante el viaje. Es decir, sin ninguna censura, sin ningún filtro, etcétera. Simplemente, oye, cuéntame, ¿cómo te ha parecido la experiencia? Y tenemos un montón de vídeos publicados que además funcionan muy bien y los hemos hecho en los tres idiomas, además, con el hándicap que supone ello. Y luego también estamos haciendo un concurso a la mejor fotografía en el camino, que es así ya un tema más un poco, pues por darle un poco de diversión o de juego al tema, para ver quién nos presenta, digamos, la foto, quién es capaz de hacer la foto que más transmita lo que supone hacer el camino de Santiago. Qué interesante, la verdad. El tema del contenido UGC, la verdad que me parece que tiene todo sentido el mundo, ¿no? Y me parece también una de las claves de por qué TikTok, por ejemplo, se ha convertido en una red, vamos, brutal a día de hoy con un crecimiento grandísimo, vaya. A mí una parte que me parece también interesante, que es desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido esos grandes puntos de inflexión en estos años de momentos que de repente empieza a haber un crecimiento casi exponencial, ¿no? ¿Algún punto concreto? Mira, nosotros antes del COVID teníamos una limitación, es que no podíamos escalar más, ¿por qué? Porque las operaciones las gestionamos mediante Excel, macros, procesos entre comillas muy manuales, con algo de tasa de error, no te diría con cierta, pero sí que había incidencias, ¿no? Porque eran procesos semi-automatizados. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Llegó el COVID, ERTE, pasamos de vender y de celebrar en la oficina más del millón de euros de ventas en febrero de 2020 a vender 10.000 euros en abril del 2020, por ejemplo, eso entre nosotros, entre comillas, es la ruina. Pero decidimos no quedarnos con los brazos cruzados y esperando a que escampara, decidimos tomar acción. ¿Y cuál fue la acción? Dijimos, mira, tenemos aquí un cuello botella que es las operaciones de los viajes, vamos a desarrollar un software en la nube, que es el software que hemos desarrollado, que nos permita escalar este negocio hasta donde podamos llegar, es decir, que no sea una limitación, que sea un activo. Y nos pasamos más de un año desarrollando el software. Ahora, ese software que nos permite poder escalar, ¿no? Lo que os decía, este año serán 30 o 30 y pico, en 3, 4 años me gustaría estar en los 50 y yo sé que ahora operacionalmente no hay un cuello botella. ¿Qué ha pasado? Que se acabó el COVID, digamos que las hemos volvido a su curso en 2022, el 21 todavía fue muy complicado, 2022, crecimiento exponencial, lo que ya hablaba Andrés antes, y a nivel operacional la empresa, vamos, preparada al 100%. Eso ha sido el cambio radical y es lo que nos ha permitido escalar, porque si no nos habríamos quedado en los 5 o 6 millones de ventas, porque operacionalmente ya era muy complicado escalar. Y ese software, entiendo que, digamos, la clave que tienes es lo de la IA que comentabas antes, ¿verdad? Y que está desarrollado al 100% a la casuística de nuestro negocio. Es decir, software que tú puedas contratar de gestión de viajes en internet hay unos cuantos, para tu operadores, pero no se adaptan al 100%. Y si tú no eres dueño del código, pues además tienes un problema, porque creas una dependencia bestial del proveedor al que le has contratado y además seguramente te limite tecnológicamente lo que puedas hacer o te pida unos fees bestiales. Entonces nosotros, teniendo en cuenta que nuestro negocio es hiperparticular, porque es lo que os decía, es que al final nuestro viaje típico, os te pongo un ejemplo, ¿vale? Un viaje que empieza en Roncesvalles y que llega hasta Santiago, ¿vale? Que tenemos bastante ese tramo. Una pareja. Es que son 30 noches de hoteles. O sea, cada noche es un hotel distinto. Son 29 trasladados de equipaje. Son que te tengo que dar servicio tanto telefónico como con un vehículo de asistencia esos 30 días. O sea, a nivel logístico es una locura. ¿Qué pasa? Que gracias a este software lo desarrollamos 100% adaptado a las necesidades de nuestro negocio. Entonces, si no haces algo parecido, adaptado 100% a las necesidades del negocio, es imposible competir con nosotros. Tanto por la turoperación y venta directa como por las operaciones. Es imposible. Porque lo que yo tengo que invertir para gestionar cada viaje que se confirma es mucho menos de lo que tiene que invertir cualquier competidor. Con esto que comentas del software, además, relacionado con lo que comentabas antes de la experiencia del cliente, ¿no? Digamos, que la experiencia del cliente sea brutal, ¿no? ¿Cómo hacéis seguimiento de… porque además esto es algo que pasa mucho en Travel, ¿no? ¿Cómo hacéis ese seguimiento de todo lo que ocurre con el cliente? Porque al final todo ocurre físicamente. Para que vaya todo genial, ¿no? Porque es súper importante eso. Pues mira, gracias también al software, lo tenemos integrado con nuestro CRM. Entonces, consultemos donde consultemos, tenemos toda la información. Y en el CRM tenemos todos los puntos de interacción con el cliente. Es decir, si le hemos llamado, la llamada, si le hemos mandado mail, los mails, si le hemos escrito por WhatsApp. Cualquier tipo de interacción está registrada. Luego, al cliente cuando empieza el viaje, se le manda un SMS, pues dándole la bienvenida a lo que su viaje como tal, y diciéndole, oye, cualquier problema que tengas, este es nuestro teléfono de emergencias, que también se lo ponemos en la documentación. Cualquier tema, o sea, llámanos por favor, porque queremos ayudarte y queremos que vuelvas feliz a casa. Entonces, así nos aseguramos que el cliente, pues ya empieza, digamos, con buena energía. Y luego, los proveedores con los que trabajamos, a los que ya te digo, que les prácticamente les llenamos sus alojamientos, ellos son los responsables de que cuando venga un cliente que tiene cualquier problema, nos llama. Si el cliente no nos ha llamado, nos llama el propio alojamiento. Oye, mira, este cliente, que puede ser un tema de salud, o puede ser mil casuísticas. El propio proveedor es el que nos llama para avisarnos y que ayudemos al cliente. Entonces, eso es la leche, porque digamos que cada día hay alguien responsable supervisando que tú estés bien durante tu viaje. Al final, hacer el camino de Santiago, si estás en un estado físico muy bajo, tenemos clientes que tienen un estado físico, ¿no? Pues bajo, con obesidad, etc. Es un esfuerzo alto, al final tienes que caminar entre 20 y 25 kilómetros cada día. Entonces, hay gente que llega al alojamiento, pues echa polvo, de mal humor, etc. Entonces, oye, pues los alojamientos, oye, pues igual te invitan a tomar una Coca-Cola, o una cerveza, o unas aceitunas, lo que sea, para animarte un poco, pauparte, ¿no? Para que consigas llegar a Santiago, que al final es el objetivo. Y además veo que tenés que tener una gran flexibilidad, ¿no? Con todo esto, porque hay tantas casuísticas, ¿no? Con todos estos clientes. Es que empoderamos mucho al proveedor. Al final, nosotros lo que acordamos con los proveedores es, oye, cuídame al cliente. O sea, no me puede llegar una queja de un cliente respecto a un proveedor o respecto al trato recibido. Más bien, al contrario, tiene que llegar a lagos. Y llegan muchos a lagos. De hecho, hacemos una encuesta de satisfacción cuando el cliente acaba el viaje. Creo que es al día siguiente, para que descanse un día. Le hacemos una encuesta de satisfacción y le preguntamos, pues, varios puntos, ¿no? Oye, ¿qué te han parecido los alojamientos? ¿Qué te ha parecido el traslado de equipaje? ¿Qué te ha parecido nuestro asesoramiento durante el proceso de venta y durante el viaje? ¿Qué te ha parecido la manutención? Etcétera. Y esos reports se revisan todos. Todos. Entonces, cuando se detecta ya algún otro problema, se contacta con el cliente para ver qué ha podido pasar. Ya te digo que por eso tenemos un 4,7, 4,8, porque es que realmente nos esforzamos de que el cliente acabe contento. Si no, con 3.000 y pico reviews no sería factible tener esa puntuación. Y, además, es cultura de empresa. O sea, todo el mundo sabe que es el KPI más importante, que es que el cliente vuelva a casa feliz. Más que ganar dinero con todos los viajes. Hay viajes puntuales en los que podemos perder dinero, pero es por un tema de división a largo plazo, para que ese cliente vuelva contento a casa. Te pongo una casuística en la que podríamos perder dinero. Un viaje que acaba la semana del apóstol en Santiago, en junio, en Santiago, y no hay disponibilidad. Y el cliente ha contratado un paquete de alojamiento de hoteles normales, 2, 3, 4 estrellas. Y en Santiago solo tenemos disponibilidad en el parador. Pues, aunque sea financieramente, económicamente negativo para la empresa, al cliente se le va a alojar ahí. No se le va a alojar en otro pueblo. ¿Sabes? Como podría ser, ¿no? Y luego te hago un traslado, etc. No, no. Nosotros, al final, lo que miramos es la foto global. Con un viaje puntual puede pasar mil cosas que, por lo que se acaba, es perdiendo dinero con ese viaje. Esto que comentaba me parece súper clave porque, al final, creo que muchas empresas pecan, o, digamos, el management de esas empresas, pecan de ser muy cortoplacistas, ¿no? Y cosas que, al final, en principio no tienen un ROI positivo, a largo plazo sí lo tienen y van sumando y casi te crean un... Es como pequeñas palancas que vas poniendo y que te crean un crecimiento exponencial a largo plazo. Es interesante también cómo ha cambiado la empresa, ¿no? Ahora que factura más de 20 millones, creo que comentaste 25 millones. 25. Desde hace años, ¿cómo ha cambiado, no? Porque ha tenido que ser un cambio bastante potente. Aunque, en vuestro caso, la hayáis hecho con muchos menos empleados, claro, o hayáis mantenido empleados. A ver, es que es lo que te digo. Santiago, por un tema de flexibilidad, subcontrata gran parte de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo, ¿vale? Tenemos varios días trabajando desde Colombia. ¿Por qué? Bueno, hay un tema de uso horario, por ejemplo. Tenemos muchos clientes de América. Tenemos que gestionar redes sociales, que es que gran parte de nuestros clientes... Es que nuestro principal mercado es Estados Unidos y Alemania. Pero es que tenemos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Brasil... Entonces, ¿cómo se puede escalar bien la empresa y adaptarnos, no? A lo que decíais, a esa compleja internacionalización, siendo muy flexibles. ¿Y cómo puede ser muy flexible? Pues subcontratando. Lo que te digo, tenemos freelance en Colombia, tenemos gente experta en tecnología en Ucrania, por ejemplo, que son muy buenos. Los ucranianos en tecnología son buenísimos. Tenemos gente repartida por todo el mundo. Además, una empresa como la nuestra, desde el principio, no se podía permitir muchos perfiles, digamos, full time. Entonces, por cultura de empresa, pues trabajamos mucho con freelance, part time, lo que se podría denominar subcontratas, etcétera. Que se ha instalado como cultura de empresa y al final en la empresa solo tenemos lo que es el core business, ¿no? Que es el tema de la gestión del software operacional y luego el tema de revisar las facturas de proveedores, realizar los pagos, lo que es también todo el tema de los softwares en la nube, todo lo que es propiedad de Santiago de la gestión de la publicidad. Todo eso lo hace todo Santiago Ways. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, lo que puede ser la atención al cliente, pues la atención al cliente telefónica para aclarar dudas, etcétera. Eso es muy complicado que lo pueda hacer Santiago Ways. Vas a dar mejor servicio si los subcontratas. Totalmente. De todas formas, yo creo que es también en base a que como crecimos y nacimos con muy pocos recursos y ha sido un tema de bootstrapping, como se suele decir, ¿no? Pero al final no te queda otra opción. Lo que pasa es que luego ya se convierte en cultura de empresa. Total. Y en todo este tiempo, ¿cuáles han sido esos momentos más, digamos, más complicados dentro de Santiago Ways? ¿Y cuáles han sido un poco los aprendizajes clave con los que te quedas? El momento más complicado, desde luego, por ser una empresa de turismo, y yo creo que si entrevistáis a cualquier otro CEO de empresa turística, te dirá que es el COVID. Al turismo lo mató el COVID, igual que a la hostelería. Pero este turismo, ya lo que te digo, es que pasamos de un millón de ventas a 10.000. Y 10.000, que yo siempre pienso, pero ¿qué contrató en viaje en abril? Entonces, el aprendizaje es que, y es una máxima que yo sigo siempre, nunca te puedes rendir. Nunca. Hay que seguir luchando. De hecho, mira, esta es mi botella de agua, te la voy a enseñar, que pone Never Give Up. Es mi filosofía de vida. Porque si me hubiera rendido, me hubiera rendido varias veces. Entonces, me hubiera rendido en 2014, cuando conocí a Andrés y estaban haciendo la idea, me hubiera rendido durante el COVID, me hubiera rendido cuando se lanzó el concepto de Booking Holidays y al principio costaba que traccionara, etc. Si nunca te reindes, solo hay un posible destino, que es que funcione. Y de hecho, cuando dejé, bueno, hubo unos meses que con Pativisión mi trabajo en Active Tour, con poner en marcha Santiago Wies, ¿vale? Conceptualmente. Entonces, esos meses que yo trabajaba mucho, yo voy a estar sentado en la terraza que tenía en casa, y pensar, mira, yo voy a adquirir un compromiso conmigo mismo y es que no voy a parar hasta que funcione. Es decir, no hay alternativa, no hay plan B. No existe. Entonces, me pasé meses y meses trabajando 16, 18 horas al día, entre el trabajo de Accenture y poner en marcha el proyecto, hasta que empezaba a traccionar. De hecho, en aquella época, fíjate, para que en Accenture no saliera ningún cargo publicado, ni informe y demás, convencí a mi madre, que tenía una pequeña inmobiliaria, la convencí para que me dejara usar su sociedad para empezar. Que además ella era la administradora. Yo no quería figurar en ningún sitio porque, claro, podría tener problemas en Accenture, porque además tenía un puesto de responsabilidad, tenía un equipo de 15 personas a mi cargo, y eso fue también lo que me permitió desarrollar la habilidad de la delegación de tareas, lo que es la supervisión. Y yo, la verdad, que en Accenture, entre comillas, trabajaba, entre comillas, poco, porque tenía 15 personas que hacían el trabajo y yo solo tenía que supervisar y tenía tiempo en el trabajo para poner en marcha mi proyecto también. Entonces, siempre digo que además Accenture me ayudó un poco a desarrollar este proyecto. Pero la clave del éxito y el aprendizaje es ese. Nunca te rindas porque siempre, si luchas, eres constante, es que siempre llega al éxito. Todavía no he conocido a nadie que teniendo esta personalidad y esta forma de afrontar la vida, no le haya ido bien. De hecho, seguro que conocéis casos al contrario, ¿no? Que cada dos por tres va a cambiamento de proyecto, de idea, de táctica, de estrategia. Así es imposible. Totalmente, la verdad. La verdad que aprendizaje es muy clave, sobre todo en esta parte de, joder, al final cuando hay momentos así de duros, es cuando más se aprende en general, ¿no? Y bueno, la verdad que muy top lo que estás comentando. Me gustaría también un poco preguntarte sobre el futuro, ¿no? ¿Cuáles van a ser un poco los siguientes pasos de aquí a, no sé, dos, cinco años de Santiago Ways? Un poco que nos cuentes, un poco esos planes. Mira, te voy a explicar un poco el proyecto yo como CEO gerente. Al final Santiago Ways se va a quedar como una marca hiper especializada únicamente en el camino de Santiago con sus ventajas e inconvenientes. Aquí todos somos conscientes de cuáles son. Y por eso lanzamos Orbeez Ways. Orbeez Ways es la marca que comercializa los Walking Holidays. Es otra sociedad, otra empresa, etcétera. Otra marca, otro posicionamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos un potencial exponencial de crecimiento. Orbeez Ways podría llegar a ser una empresa, pues, en 10 años vista de, te pongo un dato por la tera, de 100 millones de euros. Podría ser. Perfectamente. Cosa que Santiago Ways, como es muy dicho, pues, hipotéticamente podría ser, pero es más improbable que pase. O sea, que la paraca de crecimiento va por esta nueva empresa, Orbeez Ways, esta nueva marca Orbeez Ways, que está creciendo a más del 100% anual en el segmento de Walking Holidays, al 100-150 mensual respecto al mes del año anterior. Y que además el potencial es bestial. Ya te digo que además ahí hay mucha más recurrencia. Porque tú igual vas al West Highland Way ahora, pero en 6 meses igual te vas a Madeira, hacer una ruta de senderismo, luego te vas a La Palma, luego te vas a La Toscana, luego igual te vas a los Alpes Suizos. Entonces, nuestra idea es convertirnos en 5 o 10 años vista, ya te digo que yo pienso muy a largo plazo, en el líder mundial de Walking Holidays, vendiendo Walking Holidays a todo el mundo, para todo el mundo. De hecho, ya nos está pasando. Te pongo un ejemplo. Estamos vendiendo West Highland Way a clientes ingleses. Que West Highland Way está en Escocia. O sea, la complejidad que tiene ello para conseguirlo es bestial. Que al final un inglés confía en ti, más que en una empresa escocesa, por ejemplo, tiene mucho mérito. La escalabilidad de esto también es bestial. Si tú consigues vender en todo el mundo, viajes a todo el mundo, es similar a lo que está haciendo Exótica. Lo nuestro sí que es mucho más dicho porque son viajes de senderismo autoguiados, el concepto de Walking Holiday. Pero lo que está haciendo Exótica, para que la gente lo entienda, es similar. Que ha avanzado distintas webs en distintos idiomas y vende viajes a todo el mundo. Más genéricos, son viajes más genéricos así de... Conceptualmente, lo nuestro es muy de nicho. Y por eso tenemos la ambición de ser los número uno del mundo, porque estamos convencidos de que en un plazo razonable de tiempo podemos conseguirlo. Joseba, ¿qué piensas de las startups que crecen quemando pasta en rondas y rondas y que pierden dinero? ¿Qué piensas de esto? Es una pregunta muy interesante y ya sé perfectamente por qué me la haces. Aparte de ser gerente, tanto de Santiago Waze como de Orbeez Waze, soy inversor en bastantes startups. Entonces, ¿qué pienso? Que depende mucho el modelo de negocio, depende mucho el producto o servicio a comercializar, depende mucho el tema de si tus clientes te financian o te financian tus proveedores o no lo hacen, etc. No podría generalizar y decir que en general es una mala idea, pero sí que he visto mucho emprendedor queriendo perder parte del control de la sociedad cuando objetivamente igual lo que necesita es revisar un poco el modelo de negocio. Es decir, no siempre hace falta cartar financiación para crecer. Lo normal, por ejemplo, es tirarte recursos propios. Si no puedes con tus recursos propios, pues mira a ver si puedes. Tema deuda, ¿no? Tema deuda no pierdes control de la sociedad. O sea, ceder participaciones de una sociedad creo que debe ser el último paso porque es cuando realmente estás perdiendo parte de tu empresa. Supongo que depende también mucho de la personalidad. A mí no es un juego... O sea, me gusta como inversor porque he invertido en algunas empresas. Os pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, Innovamat, que es una empresa que está en San Juan, que desarrolla el software educativo, que revirtieron una ronda de inversión relevante en su momento. Están creciendo muy bien. Fue muy necesaria esa ronda de inversión. Pero luego una empresa, por ejemplo, como Santiago Ways o como Orbeez Ways, con el modelo de negocio que tiene, no tendría esas necesidades tan exageradas de levantar capital. Total, entiendo que depende del modelo. No tiene sentido intentar conseguir un volumen en base a tantas pérdidas porque luego es que es muy difícil rentabilizarlo, ¿no? Igualmente. O sea, cuando es modelo más recurrente tiene más sentido. Oye, háblanos un poco más sobre esto que comentabas antes, sobre tu faceta como inversor. Correcto. A mí me gusta mucho el mundo digital, lo que os comentaba, ¿no? Durante los 20 años he montado muchas páginas web. Podríamos categorizarlas hoy en día como webs de spam porque en aquella época era generar contenido, por ejemplo, Google Ads y Google Adsense y generar dinero. Pero me sirvió como escuela de autoaprendizaje. Yo ahora mismo sí que es cierto que entre el trabajo de Santiago Ways y Orbeez Ways no tengo tiempo para emprender más proyectos porque quiero seguir ligado a la gestión y el liderazgo de estas empresas. Pero sí que es cierto que me apasiona mucho el mundo. Entonces, siempre estoy abierto a que me manden DEX, a que me manden propuestas de inversión, etcétera. Es un mundo muy entretenido, pero en el cual yo lo único que puedo aportar ahora mismo es inversión y consejos. Pero no estoy interesado en entrar en lo que es la gestión o el liderazgo porque no tengo tiempo, básicamente, y tampoco me interesa. Sí que es cierto que en España creo que hay bastante talento. Se han levantado proyectos muy potentes, como puede ser el caso que se he puesto antes y no va mal. En turismo tenemos State for Loan también, donde también soy inversor. O tenemos Howlanders también, que también soy inversor. Si entiendes bien y conoces bien el modelo de negocio, tú puedes predecir si en base al equipo de liderazgo que tienes a startup, qué probabilidades hay de éxito. Al final, tú cuando inviertes en startups, sabes que un gran porcentaje que tienes que intentar minimizarlo va a ir a valor cero. Lo vas a perder todo. Pero hay que minimizar eso y hay que maximizar los éxitos. Al final, esa es la clave. ¿Qué tesis sigues? ¿Qué tesis sigo? Suelo invertir en proyectos que conozco el modelo de negocio. Por ejemplo, tema turismo. Por eso he invertido en varios proyectos de turismo. Conozco bien cómo funcionan los flujos de caja. También analizo mucho el tema del tren. Hacia dónde va el mercado, a ver si está alineado con el mercado. Jamás invertiría en un proyecto que está en un mercado que está decreciendo, por ejemplo. Que es un error bastante típico. Y luego me fijo mucho en el equipo. Que esté bien compensado. Al final, yo por ejemplo me he sentido muy solo como emprendedor. Creo que es algo que cualquier persona que haya emprendido solo os lo va a decir. Tengo bastantes carencias y limitaciones, como todo el mundo. Por ejemplo, si tú consigues un equipo de dos o tres personas que compense el uno con el otro, pues tienes muchas más probabilidades de éxito. Eso sí, tiene que ser compensatorio o complementario. Lo que no puede ser es que las tres personas estén especializadas en lo mismo. Porque es que eso va a acabar mal. Entonces, equipo y lo que es mercado, oportunidad, números y me creo la valoración también. A veces hay valoraciones muy disparadas. Totalmente lo del equipo, lo de que se complemente, a mí me parece una clave. Porque si no, al final todos hacen lo mismo y todos tienen las mismas carencias, las mismas puntos fuertes y al final es un poco como para qué. Bueno, Yosea, para cerrar, me gustaría preguntarte cómo has tenido que crecer tú a nivel personal para poder afrontar todos estos retos, para tener esa mentalidad de nunca rendirse, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? Pues mira, yo voy a ser sincero y te voy a decir que cuando los primeros años del proyecto no tenía ningún tipo de balance entre vida personal y profesional. Tenía una obsesión absoluta por el proyecto. Trabajaba de lunes a domingo, pues te voy a decir, el día que menos 8 o 10 horas y el día que más 16. Y la realidad es que es lo que a mí me funcionó. Hoy en día sí que está muy en boca de todos, ¿no? El tema de compatibilizar la vida personal, profesional, etc. Mi experiencia es que cuando tú estás emprendiendo, yo creo que aumenta mucho la tasa de éxito si te obsesionas. ¿En qué me tuve que convertir yo para que esto funcionara? Pues en una persona obsesiva. Obsesiva por hacer traccionar el negocio, por dar un buen servicio a los clientes, por ser exigente con los empleados, por ser exigente con los proveedores, por aprender a liderar, por aprender a motivar, te diría que incluso por aprender a despedir, porque a veces eso va a llegar también. Entonces, al final, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el empleado más caro no es un empleado malo. Al empleado malo lo despides. El empleado bueno es excelente. El empleado que ni fue ni fa es, objetivamente para mí, es el peor empleado, porque yo quiero un equipo de gente obsesionada también con dar el mejor servicio. Sí que es cierto que, pues lógicamente van a cumplir su horario de trabajo, etc., pero durante lo que es la cultura de empresa, durante la jornada laboral, se obsesiona si el cliente vuelva contento a casa. Y eso es lo que intento transmitir. Creo que también mi experiencia profesional previa en grandes multinacionales, también montando mis páginas web en paralelo, etc., me ha convertido en la persona que soy para, pues lo que decía Andrés, para haber montado un proyecto de 25, 30 millones de euros, casi desde la cueva, controlando mucho el ego. A veces vemos imágenes de emprendedores que pasa un poco lo contrario, o sea, no están facturando nada y están apareciendo en todos lados. Creo que eso en general es la estrategia equivocada. Creo que es mejor trabajar en silencio, calladito, como una hormiguita, sin parar, obsesionado, nunca rendirse y el éxito llegar. Me gustaría preguntaros, ¿conocéis a alguien con una filosofía de nunca rendirse y de trabajar duro y que no le haya ido bien en la vida? Que yo piense así de privados, la verdad que no se me ocurre a nadie. Así que sí, me parece muy clave. Desde luego que no. Sí, sí. Y creo que muchos emprendedores, además, muchos creentes, incluso directivos, tienen este patrón en común. Al final, no, he tenido suerte. Yo podría haber tenido suerte si hubiera montado una página web, pero es que he montado cientos. Y así el resto de compañeros. Al final, alguien que emprende un proyecto de envergadura, normalmente no suerte. La suerte se busca. Oye, yo voy a colar una pregunta por aquí, una última, Alex. Me vas a matar, pero bueno, voy a colar una. Y es porque siempre hay el tópico ese de que el emprendedor ha de ser un tío pues que se despierta a las 5 de la mañana, ¿no? No sé si habéis visto el ya 2, ¿no? Tienes que hacer 50 burpees, tienes que seguir una rutina, alimentarte con lechuga, bueno, leerte un libro cada semana. ¿Tú tienes estas rutinas así tan marcadas que dicen los gurús? Oye, ¿cómo es tu día a día? Porque es que en realidad, oye, son leyendas, ¿no? Si eres un emprendedor, eres un deportista, eres un atleta, eres no sé qué. ¿Qué piensas de todo esto? Pienso que cada persona es un mundo y cada uno tiene que saber lo que mejor se adapta a su personalidad. Por ejemplo, yo nunca me he despertado a las 5 de la mañana, ni lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para rendir bien necesito estar descansado. Mi cuerpo, y además es un tema que llevo desde hace muchos años haciendo, mi cuerpo se despierta cuando lo necesita. Es decir, no tengo alarma. Normalmente entre 7 y media y 8 estoy despierto, pero si puntualmente algún día mi cuerpo me pide dormir hasta las 10, lo voy a hacer perfectamente. ¿Eso qué te permite? Estar descansado. Si tú digas, o sea, ¿cómo vas a gerenciar un negocio? Surgiendo 4 horas. Sería imposible. Bueno, o al menos yo no tengo esa capacidad. Igual hay gente que por suerte sí la tiene. El tema de leer, etcétera, yo lo llevo mucho por el tema de lo que puede ser el autoaprendizaje. Sí que me parece que en general eso lo hace más bien que mal a todo el mundo. Al final hay que tener un poco el culo inquieto. Yo creo que por eso también está un poco en declive el tema de los másteres tan pautados, etcétera, de la enseñanza tradicional. Porque hoy en día puedes aprender más por tu cuenta desde casa con YouTube y leyendo los libros y haciendo pruebas de error por tu cuenta que cursando muchos másters. O sea, al final yo en las empresas que valoro mucho, valoro lo que la persona sabe hacer y lo que ha hecho. No valoro tanto si ha hecho 4 o 5 másters y habla 4 o 5 idiomas y luego hacemos las pruebas de idiomas y resulta que es que no los acaba de hablar del todo o resulta que los másters no han aprendido ninguna metodología. Al final es mejor la práctica. Pero bueno, hay gente que sí le funciona esa forma de vivir. Creo que cada uno tiene que buscar la que mejor se adapta. Ojalá hubiera una respuesta mágica para todos. Totalmente. Bueno, pues muy interesante la verdad que todo lo que hemos hablado me parece súper top el enfoque ese largo plazista que has comentado que aunque a priori algo no sea rentable, pues hay que pensar siempre en largo plazo. Y me parece que es claramente una de vuestras claves de haber llegado hasta donde estáis y de lo que os queda todavía en Santiago Waze. Y bueno, Barreto, ¿con qué te quedas tú del podcast? Que me parece que había ahí unos aprendizajes, muchos aprendizajes. Yo tengo 7 puntos que he tomado nota. El primero es que me parece muy interesante que es un negocio bootstrap que ha crecido sin inversión externa y llevar de 0 a 25 millones tiene un meritazo tremendo. El segundo es que va muy relacionado con esto, que paga 24 horas a sus proveedores. Así que yo quiero tener clientes de este estilo en mis negocios. Hemos sido clientes. Habéis sido clientes y luego lo mencionaré. El tercero es que aguantar y levantarse situaciones adversas súper delicadas como fue el COVID, por ejemplo, y lo enlazo con la parte de que ha estado solo y que ha podido tirar del carro solo en medio de esas situaciones adversas. Mucha resiliencia. Habla del éxito de Santiago Waze. Luego, la parte de la expansión internacional. Creo que ser un negocio que rápidamente buscó el cliente fuera de España hace parte también de su éxito, porque si se hubiera quedado aquí, creo yo que estaría en números muchísimo más bajos. Y esto es difícil porque tiene un reto. Encontrar rápidamente a gente que hable idiomas tal y montar toda esta estructura no es fácil. Yo estuve con él en el 2014 y ya flipaba cuando el tío venía y tenía montado un sistema de teléfonos internacionales ahí en la web. Y bueno, todavía no sabía ni quién iba a contestar en esos idiomas, pero él ya lo tenía montado. ¿Sabes? Este ha hecho cosas y después ya buscaba quién las iba a resolver los problemas. Así que es una mentalidad total de growth y luego que también la cultura de la experimentación que tiene, que lo llevó incluso a ser cliente de Product Hackers, que estuvimos ahí ayudándole a optimizar su web de Santiago Waze. Así que bueno, siete claves que para mí son fundamentales y grandes aprendizajes. Yo creo que de aquí me saco una newsletter un sábado de estos, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Joseba, por pasarte por el podcast. Esperemos que cuando esta nueva pata de Oris Waze esté preparada, ya podamos hablar de ella de nuevo en el podcast y ver cómo habéis llegado a ese negocio multimillonario. Correcto. Y lo único, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra invitación y, por supuesto, que si queréis hacer el camino de Santiago, pues aquí estamos. Ojo, yo me lo estoy planteando, ¿eh? Yo también. Ahí me la ha vendido. Yo también. Sí, 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 sí. Es una experiencia única, esa es la realidad. Ya fuera de lo que es la venta, no te quiero meter nada, pero la gente vuelve contenta a casa, pero es que vuelve cambiada. Vuelve cambiada. Bueno, pues nos vemos la semana que viene y un fuerte abrazo. Adiós.